Música ¿Qué tal amigos? Como siempre para mi es una gran alegría poder estar con ustedes de nuevo en este su programa Serán Uno Un programa que como ustedes saben tiene su misión más importante presentarles a ustedes la obra de Dios en los hombres y sobre todo en los matrimonios ¿Qué está haciendo Dios en los matrimonios? Normalmente hablamos mucho de los matrimonios que están fracasando de los que no están pudiendo salir adelante pero nosotros a través de este programa le presentamos aquellos matrimonios que están pudiendo lograrlo pero no solo sino de la mano del único que puede hacer hacer posible un buen matrimonio que se llama Jesucristo nuestro Señor Hoy tenemos unos invitados muy especiales una pareja joven que viene a hablarnos a compartir con ustedes y conmigo su experiencia de amor de Dios lo que ha sido Dios en su vida vamos a conocer un poco más acerca de ellos Soy Paola Tactuc tengo 31 años de edad soy de Santo Domingo pertenezco a la comunidad Ungidos por el Rey de la Parroquia Santa Cecilia y junto con mi esposo pues también pertenecemos a una comunidad que se llama Amar es una decisión que en principio era Encuentro Católico para Novios y ahora somos Encuentro Matrimonial Mundial Soy Starlin Kellis tengo 31 años de edad soy de Constanza aquí en Santo Domingo me congrego en la Parroquia Santa Cecilia pertenezco a la comunidad Ungidos por el Rey y junto con mi esposa estamos en la comunidad Amar es una decisión que inicialmente pertenecía a Encuentro Católico para Novios y ahora estamos en Encuentro Matrimonial Mundial Conozco a Dios a través de mi esposo de mi actual esposo Starlin Kellis lo conocí cuando conocí de Dios cuando éramos novios o mejor dicho antes incluso de serlo pues nuestra primera cita se dio en la Casa de la Anunciación y ahí sentados hablando de testimonios pues ahí empecé a enamorarme de Jesús Dios llegó a mi vida a través de mi papá que vivió un proceso de conversión cuando yo era niño Él llegó allá a la casa un día y dijo a partir de hoy aquí se va a orar todos los días y se va a leer la palabra yo era prácticamente un niño es decir que me tocó una infancia muy cerca de la iglesia fui monaguillo fui director de coro participé en comunidades de Jufra de Pastora Juvenil y todo eso o sea que fue una niñez y una adolescencia muy cerca del Señor y ya a los 18 años pues tuve mi encuentro personal a través de un retiro de un retiro que es una experiencia Felipe parecida al Felipe así ahí pude tener un encuentro más personal con el Señor dentro de nuestro matrimonio pues lo más difícil que nos ha afectado ha sido el tema económico los problemas económicos si bien es cierto el dinero no lo es todo pero resuelve muchas cosas y ya cuando en un matrimonio ya no solo son dos sino son cuatro porque por los hijos pues los temas económicos fueron muy difíciles para nosotros el sobrellevar eso esas dificultades todas las vicisitudes todas las necesidades que teníamos eso fue una etapa muy difícil donde casi por un momento pues se hablaba de divorcio bueno dentro del matrimonio lo más difícil fue empezar a vivir o sea el mismo matrimonio o sea ser esposo y ser papá también cuando llegaron los niños uno no está nunca preparado para eso y aunque a uno le hablan de eso y la gente lo felicita uno no sabe a qué se va a enfrentar entonces enamorado nos casamos y todo eso pero entonces todo eso era nuevo para mí y yo le había hecho promesa a mi esposa de que yo iba a ser ese esposo que iba a proveer que iba a solucionar todo que le iba a brindar seguridad y todo eso entonces rápidamente llegaron los niños entonces ya yo era esposo y papá tampoco sabía muy bien cómo hacerlo es decir que lo más difícil fue eso empezar a hacer el rol de esposo y papá rápidamente en la relación y las cosas que se fueron presentando bueno como les prometimos aquí estamos de nuevo para presentarle a nuestros invitados del programa de hoy con nosotros está Starling Kellis y Paola Tactú bienvenidos gracias 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 por haber querido pues estar con nosotros y compartir un poco de su vida ¿no? yo sé que a veces no es tan fácil uno compartir cosas que son tan íntimas de manera tan pública ¿no? pero todo lo hacemos para la gloria de Dios si queremos hacer algo en este programa es glorificar al Señor presentándole no lo que hemos logrado nosotros por nuestras propias fuerzas sino lo que se ha logrado en nuestras vidas por la acción de Dios y que esto entonces se convierte en un signo de esperanza para aquellos que están teniendo en este momento quizás dificultades ni comparables con las que ustedes tuvieron ¿verdad? así es pero para Dios nada es imposible quiero comenzar y es bueno porque yo digo que una de las prácticas más lindas que debe practicar para la redundancia un matrimonio es recordar los inicios ese primer amor de donde viene todo para ustedes es fácil porque ustedes tienen un matrimonio joven de apenas 5 años ¿no? para otros es un poquito más difícil yo tengo aquí matrimonios de muchos años de 40 o 50 años y esos tienen que hacer un esfuerzo más grande ¿verdad? pero a ustedes les será más fácil recordar esto vamos a comenzar recordando esos primeros pasos esos primeros momentos como Dios los une a ustedes donde se conocen ustedes esta historia de amor como comienza en que lugar y como el que quiera comenzar primero bueno todo surge Starling es de Constanza mi familia y su familia también es de allá mi tío en una época de navidad tenía un concierto porque como él es cantante en ese momento él era cantante secular y él hizo una actividad para fines de año nuevo y demás entonces yo estaba ahí como espectadora más compartiendo en la actividad y bueno me llamó no le presté tanta atención a ese chico sí me llamó la atención el grupo y bueno le estaba al concluir le estaba haciendo fotos a todo el grupo y él para mí pasaba desapercibido porque él es una persona muy tímida muy calladito pero cuando en un momento dijeron pero tú que estás haciendo tanta foto ven ponte tú para hacerte una foto también y cuando yo me pongo en el grupo y yo siento que esta persona me pone la mano para mí fue como wow qué pasó o sea fue como algo algo inmediato o sea ahí sí llamó toda mi atención y yo me quedé ¿y quién es este chico? y luego pasó o sea que esa mano ahí tuvo un efecto especial en sí sí tú que dices que para ti ese muchacho había sido ¿cómo que él dijo? desapercibido desapercibido nada más hizo Starling poner la mano y esta mujer se estremece y qué fue lo que pasó ahí fue algo ¿cómo entendemos eso? no sé fue algo como muy divino o sea si pudiéramos decir o sea fue era algo que yo no había experimentado ¿verdad? sí en ese momento era algo que yo no había tenido esa experiencia la verdad Paula que yo he oído muchas cosas yo he oído que amor a primera vista a través de una mirada ¿verdad? pero solamente con un toque la verdad es Starling Kedy que usted tiene un don especial amén amén pasó luego que a los días pues ya yo me quedé pendiente del tipo entonces le pido a una prima mía le digo mira necesito dame el contacto de ese chico porque él había dicho que ellos cantaban aquí en Santo Domingo y yo dije bueno pues necesito necesito llamarlo para ir a verlo en ese lugar y resulta que cuando yo hago esa llamada él contesta el teléfono aló como imagínese víspera de año nuevo como medio estaba durmiendo aló y le digo yo hola Starling y él sí y le digo yo hola te habla Paola la prima de Farah hola ¿cómo estás? no estaba durmiendo no no yo te estaba durmiendo te interrumpí no 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 todo bien todo bien todo bien le digo mira que tú el próximo martes vas a cantar en el lugar que dijiste no no como víspera de año nuevo pues no no voy a cantar lo vamos a dejar para la semana siguiente y yo bueno pues está en mi número ya tú sabes sálvalo y ahí pero tú fuiste como muy vamos a decir porque no quiero usar una palabra que no deba vamos a decir proactiva es una palabra muy común hoy en día muy verdad muy usada proactiva pero cuando tú la sustuviste por el brazo eso fue para que se acercara para la foto eso fue a propósito no no fue tú no tuviste ninguna intención no no en realidad simplemente échate para acá para que exactamente tú nunca te imaginaste que esas manos tenían ese poder en ese momento determinado si hubiese sabido que tenía ese poder la hubiese usado antes en realidad o la usa verdad más a menudo en realidad era una foto casualmente ella quedó ahí al lado mío y entonces nos hicimos esa foto así y que tú que tú pensaste en ese momento que tú recibes esta llamada porque yo me imagino que tú no estabas esperando no porque normalmente es uno el que llama pero esta vez la cosa fue al revés exactamente esa mano hizo un trabajo maravilloso y entonces resultó que ella llamó y no solamente llamó sino que dice mira para que tenga tome nota este es mi número ni siquiera lo dejó a que tú lo tomaras si no mira este minuto así como fue que dijiste la otra palabra que usaste sálvalo o sea como grávalo grávalo cuídalo no lo pierdas no se te atreva no se te atreva a perderlo para ahora pero tú estabas muy como no vamos a decir más nada y qué pensaste tú estar no en ese momento lógicamente eso despertó mi atención y puse más atención de la cuenta además estaba sorprendido y también estaba halagado vamos a decir claro y entonces ahí empezó un proceso de conversación a través del teléfono en ese momento no había whatsapp ni nada de eso pero porque ella en el momento aquel de la fotografía ella te llamó la atención de alguna manera bueno sí yo la conocía yo la había visto a ella rondando y te había llamado la atención sí claro sí su familia es muy conocida allá en Constanza como ella no vivía allá sino que ella iba como de vacaciones a veces entonces en ese momento yo también además de eso en la casa del tío de ella teníamos una noche estábamos cantando también yo recuerdo que ella estaba allá esa noche es decir que desde ahí también yo venía observando y sí claro me llamaba la atención por eso la sorpresa ah pero Paola ¿cuál? ah Paola la que yo he estado viendo en distintos momentos y la de la mano que bueno yo no sabía el efecto que había causado esa mano pero entonces ella fue efectivamente fue a vernos cantar más adelante donde yo estaba cantando aquí en Santo Domingo y como usted comprenderá cuando ella llegó allá a mí se me olvidaron las letras de las canciones estaba ahí improvisando y también en ese momento yo recuerdo que ella se acercó a pedirme una canción y también ahí hubo otra cercanía en ese momento entonces fue como algo fue como un poder como en las manos ¿verdad? parece ser parece ser que sí y ahí empezó ese proceso de comunicarnos a través de en ese tiempo se sabe el messenger el messenger no había no había no había no había no había no había nada de eso mensajes de texto o sea smn y y por messenger que en ese momento estaba de moda y entonces ella empezó a ir a la actividad donde yo estaba cantando y yo empecé a notar que ella estaba yendo ya más consecutivamente y nada ahí empezó ese proceso y empezó el noviazgo empezó el noviazgo pero una pregunta Paola esa vez que tú fuiste al concierto que él estaba dando realmente tú fuiste al concierto o tú fuiste porque tú tenías algún interés particular en encontrarte con el joven del teléfono al concierto de acá fue por un tema de apoyo hay que apoyar a los chicos de Constanza que están están haciendo o sea trabajo eso fue lo que tú le dijiste a todo el mundo sí claro porque algo también que bueno vale destacar o sea en el momento que Starling y yo nos conocimos ambos teníamos pareja y en ese momento sí fue una o sea surgió como cierto encanto pero se buscaba la amistad porque lógicamente respetábamos las parejas que teníamos pero de ahí es que surge el noviazgo porque realmente fuimos el paño el hombro para uno para el otro porque venían cada uno estaba viviendo él como hombre yo como mujer estábamos viviendo relaciones muy atropelladas personas muy celosas personas muy impulsivas personas que se aprovechaban mucho de nosotros y de ahí surgió el apoyarnos el uno al otro el darnos ese soporte el escucharnos empezamos con largas conversaciones o sea pero cada uno respetaba las realidades yo porque donde de mi trabajo hacia mi casa yo tenía que pasar por el lugar entonces yo hacía esa parada técnica para darle apoyo yo entiendo perfectamente tú no tienes que explicarnos eso yo lo entiendo vamos a explicar un poquito más pero va a ser después de la pausa porque yo quiero hacerle otra pregunta a Paola también sobre esa parte así que con el permiso de ustedes y ustedes regresamos seguido con el permiso de ustedes